Confesiones libiales ¿Cuál árabe? El chulo es... ¿En red? ¿Arranco? Un gol Digan que va a ser muy fácil Es muy duro poder mejorar Si hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar Dios es empleado en un mostrador Me da para decir ¿En quién me darán crédito, mis señores? Yo solo sé sonreír Y aunque a veces no acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes ya me siento bien No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí